Noticias sin pelos en la lengua tiene una noticia impactante de lo que es realmente quedarse sola en este país, sin atención de tus hijos, sin atención familiar, sin amigos y sin nada. Lamentablemente, esto es nada más el resultado de lo que causa el estar completamente solo en este país. En el punto en que estás tan solo y que nadie te pela, pues lamentablemente la única opción es ir a la pulga y pues llamar la atención a la gente que ni te conoce. Es una triste realidad que pasa aquí en Estados Unidos. Vienes a tu familia y resulta que automáticamente pierdes a la familia. Y tu única familia es gente que ni conoces. Por eso es muy lamentable decirlo, pero lo que hace esta señora es eso. Pide atención nada más. Noticias sin pelos en la lengua solo espera que con este video los hijos la vean o algún familiar. Esperemos que la busquen y le den esa atención que pide esta señora o el esposo. No sabemos que alguien la busque y le dé una buena atención. Gracias. 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 Gracias.